El núcleo de la vida familiar ha sido muy afectado por el sistema en el que estamos inmersos y eso ha hecho que los niños de alguna manera estén más al margen de tablets, de videojuegos, de la calle, de los amigos y de una educación que no esté centrada en un sistema de valores que los vaya conduciendo, direccionando en una vida sana. Hay algunos datos que nos da la Organización de las Naciones Unidas que en el planeta Tierra cada 40 segundos se está suicidando una persona, es alarmante. Y que por ejemplo también en cada municipio aquí en nuestro país estaremos hablando de que cada año hay decenas de suicidios, va creciendo de manera alarmante, una sociedad cada vez más compleja. Y repetimos, hay que redefinir nuestros sistemas de valores. La persona se sigue sintiendo bien solo con el dinero y por eso la ambición y por eso el que no tiene, pues también se siente muy mal. Si a un niño no se le toca y se le apapacha y se le acerca y se tiene contacto y lo protegemos, entonces ese niño ya tiende a tener un sistema nervioso con más capacidad a la disrupción, a la ansiedad, a la depresión. Gracias por ver el video.